Música Hola chicos muy buenas Como hemos hablado en los dos videos anteriores Hemos hablado del modo manual Y en el video anterior hemos hablado de Como usar la ISO Y que significan estos valores Que tiene Hoy vamos a hablar De lo mismo Pero no de la ISO Sino del tiempo De obturación O la velocidad de obturación Para que me entendáis Si habéis visto el video anterior Hemos visto que Para subir un paso de luz Tenemos que multiplicar El valor actual de la ISO Por 2 Si es ISO 100 Va a 200 Si es ISO 200 A 400 Si es ISO 1600 Va a 3200 Si es 3200 6400 Y así Pues con el tiempo de exposición Es exactamente igual O sea que Si yo Tengo Tiempo de exposición O sea tengo una exposición Perfecta Ahora mismo Con una Con una Nunca Nunca puedo conseguir Aprenderme estos Estos números Una Quintésima Quintésima parte Bueno 1 barra 500 De velocidad Para que me entendáis Porque soy tonto Vale Con esta velocidad Simplemente Voy a decir 500 Con 500 Me vais a entender Todos Con esta velocidad Ahora mismo Tengo la exposición A cero Si la pongo A mil La exposición Ha bajado Con exactamente Un paso de luz Lógicamente De 500 A mil Es El doble Mil es el doble de 500 Y estoy a menos Un paso Si quiero ir a menos Dos pasos de luz Tengo que ir No a 1500 Sino a 2000 Vale 2000 Estoy a menos dos Y si quiero ir a menos Tres Tengo que multiplicar 2000 Por dos Me da 4000 Y esto Me dará Exactamente Menos tres Vale Vamos a volver a cero Estamos a menos tres Y en 4000 Dividimos 4000 Entre dos Una vez Nos da 2000 Y tenemos un paso Para un paso más Lo dividimos otra vez Y tenemos Mil Y para un paso más Otra vez Tenemos 500 Y estaremos a cero Vamos a ponerlo a 500 Y está exactamente a cero Entonces Si a 500 Estamos a cero Si queremos Sobre exponer la foto Con más dos pasos De luz ¿A cuánto tenemos que ir? Bueno Esto ya es un poco raro Más un paso Es 250 Lógicamente Y más dos Es 125 Exactamente Bueno Ya no son números Tan redondos Pero son Exactamente La mitad De la anterior O sea Estamos a 500 Un paso A 250 250 Entre dos Son 125 Y ya me da Más dos pasos ¿Vale? Y si quiero ir A tres pasos 60 60 No es exactamente La mitad De 125 Pero es lo correspondiente En este caso ¿Vale? Entonces Lo que os quiero decir Con esto Es que La velocidad De obturación O la velocidad De disparo Funciona igual Que Que le hizo O sea que Pero al revés ¿Por qué al revés? Porque cuando Cuando subimos La velocidad La luz baja Cuando subimos La hizo La luz sube ¿Vale? Entonces Siempre Es múltiple De dos O El El valor actual Por ejemplo Si queremos cambiar Con un paso Subir con un paso El valor actual Lo tenemos que multiplicar Por dos Si es 500 Subir con un paso No, bajar con un paso Si es 500 Lo multiplicamos por dos Nos da mil Y tenemos menos un paso ¿Vale? Entonces ¿Para qué nos sirve esto? Como es Como se ha enseñado En un video anterior Simplemente puedo enfocar Veo donde está Donde me marca La luz El fotómetro Y ir cambiando O ir girando El dial Hasta que se quede En cero ¿Vale? Pero si yo Sé Exactamente Cuanto lo tengo que girar No sería más fácil Y más rápido O sea Imagínate Tú Simplemente Al poner la cámara así Y al darle al botón Una vez Ya te mide la luz Y con esto Solo con unos simples cálculos Lo que puedes hacer Es Exponer perfectamente La fotografía Sin tener que probar Girar A ver que tal sale Simplemente Calculándolo Y parece complicado Pero cuando lo practicas Un poquito Ya veis que no son Unos cálculos complicados Sino Simplemente multiplicar Por dos O dividir entre dos Y conseguimos Controlamos la exposición Con exactamente Un paso ¿Vale? Os recomiendo practicar esto en casa Y Simplemente experimentar Y ver si Si esto os puede ayudar O no Yo estoy seguro que sí Pero bueno Igual para algunos Les puede parecer demasiado lío Y un Un gasto de tiempo Innecesario Pero es como las cosas funcionan Y Y os lo tengo que contar Así que espero que Que esto os sirva Espero que habéis aprendido Algo nuevo Y que Y que he conseguido Transmitiros el Mensaje bien Y que lo habéis entendido ¿Vale? Pues nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima chicos Chao